Tu sonido constelación 82 Oriol Reyes Tu sonido constelación 82 Os amas a mi sabor Vámonos a bailar un tema romántico para toda la banda enamorada No puede haber otra como tú, vamos a bailar esta noche con Oriol Reyes Cala todo parejito a la pista, para la familia Tepatlan Hasta Nueva York El Perico Rosco, el maldito El Sorullo Pechan, el maldito Zorra Giovanni, bonita El Kilo Vamos a bailar esta noche Échale sabor a tu Guerreros inseparables Guerreros inseparables Y los cobras Departos del bruso Apoyo total Oriol Reyes Saludos para el La Paya Desgracia semejante Ángel San Blanca, la mayor Ayano Mayor Esa noche el sonido boda Peña Samurai Peña Samurai Peña Samurai Échale sabor Con las expresiones Para tú ya sabes quién Adrián Van amigos Patricura Navarra Rimos de la 18 Pancho es la banda pensada de Miguel Martínez Esa es Taluca Tema dedicado para Alejandra Departes de Arturo Tantos Locos del Salitra hasta Hidalgo Amantes del Sabor Anitta y Lidia Y la güera El Paya Casonido Cancho es loco Ceci la banda de Taluca Gracias Fantasmos de la 28 La Fantasmanía Échale sabor Ese pinche Esfer La hermosa Maritza Hijo de Sánchez La mi esposa Alejandra Departes de Arturo Van los Locos del Salitre Ya llegó el Gero Más Saludos para la familia de Batán Van Pablito del Monte Barrio y San Dequito Para el Jorge, el Rocky y el Pechán El Cabras Van Molote, Perico y Obastuque, el Ruglas El Piru El Rosco Junior Para el Gato, Gus y Lorito El Pequenín Jorge Luis Siempre Constelación hasta Nueva York Fantasmos de la 28 Ese pañales Allí en la zona sur Dice Básila Esos mis cejados Los cegatos Cacharar, el Gali, Cierro, Mameña y el Pelos Rablas para el Cusco Azul, Jones y Rubí Tanto la banda de Antony Ben Aiza Palperito y Ciudad Amor Elizabeth Familia que patrán la paya Ari Siempre 100% Amor Ese tema dedicado Para toda la banda enamorada Otra no puede haber Dedíquense a la Jumper A tu esposa La única que te aguarda Básila Esa noche litia Aquí está La Fuerza Amantes del sabor Hidra Rojas Pejas Brasco Cuita Selay Natacha La Güera del Amor Esa noche para los amantes Del sabor Anita Gallo Duende el Corianito Babel Enlidia Reina Panabar Intento Luca Los Lankis Tatiana y Ciudad Amor Estel Activos Mokinis Calca Chofas Dinastia Burka La banda de Tres Cerritos Todos los exilados del sabor Gracias La música y el sabor De Dios Reyes Te hace Cuide Miuri Saludos hasta Tlaxcala La Bella La Niña Samurai El saludo especial Para la familia Tepatán Y Tlatelpa Hasta Nueva York Allá donde se barren Los dólares De Medidas Los Chavitos Enigmáticos Publicanza Alejandrina Apoyándote como siempre Gracias No puede Haber El Cés Panchos Locos Almoloya De Cuar Ajá Seicas, Bras, Lupita Y Silen Dani Van Darman Siempre con Ariel Reyes Para Mari Y su esposo El Pequeño Charis La presenten Esa noche Gracias Ajá Para Ángel La Palla Hasta el Gabacho Fuente Mayor Échale sabor La Plaquita 82 Ajá Las Concentitos Dino Reyes Niños Pobres Bolasami Grande El Tlatelpa De Toluca Otra no puede haber Chuchín Dinastía Rojas Dinastía Rojas Dinastía Rojas De Toluca El Paya Dedícasela Dedícasela El Amor De Tu Vida Dedícasela A Esa Mujer Que No Habra Otra Como Ella Los Concentitos Viral Reyes Reyes Peños Pobres T5K Tan Sobrino Bolas Amigrandes Shee El Chichero Chapitos C4 Chico Santas Manillos Locos Teimo Rojas El Famoso Irra Una Flor Una Rosa Dardis La Niña Más Hermosa De Su Gran Amoraje Venimos de la 18 Chavieses de Cristal Otra No Puede Haber Si No Existe en el Aire Cumbia Romántica Las Versiones de Uriel Reyes Apoyo Total Tony Pantel Me Quedes Capayasos El Borracho En Grimos Con Kikis Una Bata Sabrosa Un Salud Para Los Cobras El Cusi Sombra, Damas, Calnito, Bopo, Pepe, Sorriso, Giovanni Del Barrio de Santiago De Un Especial Ese Fantasme Y Los Chilos de Lando Gopper Adictos 9-7 Es la música y el sabor de Uriel Reyes Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Tema dedicado a todas las mujeres Que quieren a su esposo San Lorencito Cuauhtenco Rimos de la 18 Y Anastia Record Tani Fantasma Ya se va, ya se va Sonido Make Star Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va, ya se va Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82